Buenos días, estamos aquí con River en el hogar. Llevamos guantes, batas, pezitos para guardar en una cuarentena porque hasta que no sepamos exactamente qué tiene no queremos poner en peligro al resto de habitantes. Por eso está en una casita aparte, en un parque aparte, no tiene contacto con ningún animal. Aquí está con luces de calor cada noche, pero fíjate que aún así hoy tenía las orejas muy frías, muy frías, muy frías y se le estaban poniendo moraditas. Los cerdos son animales muy sensibles, su piel y algunas extremidades como sus manitas, sus pezitos y sus orejas. Es lo que la gente no sabe, aparte de su corazón, porque son animales muy sensibles. Nos ha pasado alguna vez que en invierno hemos tenido que frotar mucho y dar muchos masajitos para que la sangre fluya a las extremidades como las orejas, algunos cerdos. Hoy hemos hecho eso esta mañana y enseguida la vuelta de color rosita de las orejas. Por eso es muy importante que nosotros estemos todo el rato pendiente de River, porque River, aunque tiene mucha pajita como veis, a veces, al estar postrado, la circulación no le llega bien. Y si se quita la paja y da con el suelo de cemento, pues puede quedar alguna parte muy fría. Y si eso ocurre en el cuerpecito y le llega a los intestinos, se le puede necrosar, se le llega mucho frío del invierno. Afortunadamente, nosotros ya hemos preparado esta cuarentena con estas lámparas de calor que son muy efectivas. Pero aún así, un animal con este postrado que no se puede valer por sí mismo, que está muy pendiente de que tome agua, de que no esté frío, de moverle todas las articulaciones un poquito y que coma. Que coma lo más sano posible para que su cuerpo esté bien nutrido y quiera luchar contra la enfermedad. Estos son los cuidados que las voluntarias y los voluntarios que venís al santuario vais a aprender a hacer. Aquí se aprende a respetar a los animales y a cuidarlos, para que luego podáis contarlos fuera y la gente entienda un poquito más cuál es la labor del santuario, pero sobre todo cómo son los animales cuando estás con ellos de verdad, cerquita, tocándolos, como está haciendo ahora nuestra compañera. Gracias. Gracias. Gracias.